Ha comenzado la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud, hoy con una contrarreloj individual desde acá, desde Mariquita, en el departamento del Tolima, con llegada al municipio de Onda, una prueba de 18,9 kilómetros. Ahí vemos que se prepara el corredor John Beltrán, del equipo de Multire Bosa. Cada 30 segundos salen los corredores acá, del sitio de salida en el municipio de Mariquita, en el departamento del Tolima, los 10 primeros de la clasificación general serán los últimos en llegar al municipio de Onda. Todos los detalles de esta cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud, contrarreloj individual, ahora a la una de la tarde por Teleantioquia, H3CN en la Vuelta de la Juventud.